Padres de Reddit, ¿qué es lo más vergonzoso que han hecho sus hijos en público? ¿Y qué hicieron ustedes en ese momento? Cuando mi hijo tenía 3 años me vio salir de la ducha y me dijo, Papá, ¿por qué tienes las pelotas tan grandes? Así que le explicamos que, cuando los niños crecen, sus testículos y su pene aumentan de tamaño. Una semana más tarde, estamos firmando el contrato de alquiler de un auto. Mi hijo, en voz muy alta, le dice a la vendedora, Mi papá tiene las pelotas grandes y cuando yo crezca también las tendré. Ella empezó a resoplar de la risa. Mi mujer y yo nos pusimos rojos, pero enseguida nos echamos a reír también. Creo que lo oyó todo el maldito confesionario. L'Oleston me recuerda a cuando mi hermana era pequeña, y mi padre no tuvo más remedio que llevarla con él al baño en un restaurante. Ella salió corriendo gritando, Mi papá está parado para orinar. A todo el local. Mi hermana mayor, cuando tenía tres años, paseaba por un parque de Londres con mi padre. Al pasar junto a un desconocido, ella grita, El gran hombre negro. Papá empieza a asustarse, desconocido, o la pequeña niña blanca. Llevé a un amigo negro al pasar el rato cuando estaba en la secundaria, y mi hermana de ocho años bajó a ver quién era mi invitado, y sus ojos se pusieron súper grandes y dijo, Guau, eres negro. Sin perder un segundo, mi amigo dijo, Vaya, eres asiática. Ella no sabía qué decir y volvió arriba súper avergonzada. Mi hijo tenía unos cuatro años de edad, esto fue a principios de los ochenta. Estamos en un autobús y un caballero se subió al autobús y mi hijo dice, Oh, mira mamá, es un genio. Me recuerda cuando en Londres, mi hijo de cuatro años vio a una mujer musulmana en Burka completo, solo una abertura para los ojos y gritó, Mira mamá, es un ninja. El ninja dentro del Burka, carajo, me descubrió. Mi mujer y yo estábamos en Las Vegas por trabajo cuando mi hijo tenía unos tres años. Contratamos a una niñera para poder salir a cenar. La niñera llegó cuando estábamos cambiando a mi hijo, y en cuanto se abrió la puerta de la habitación del hotel, salió corriendo. Tomó a la niñera desprevenida y mi hijo se alejó rápidamente, corrió por dos pasillos completamente desnudo con nosotros corriendo detrás de él antes de que consiguiéramos alcanzarle y agarrarle. Pasó corriendo junto a otros huéspedes, entre ellos un grupo de jóvenes que la animaban. En el camino de vuelta gritó repetidamente, Todo el mundo de mi pipí. En retrospectiva es divertidísimo, pero en aquel momento no lo fue. Digo, al menos Las Vegas es el lugar adecuado para ese tipo de cosas. Aunque normalmente es un hombre de treinta años. Mi hijo de tres años estaba terminando las clases de natación, y le pedí que se diera prisa en secarse, y ponerse los zapatos porque necesitaba ir al baño. Él, pipí o popis. ¿Mamá? Yo, no importa cariño, vamos a ponernos los zapatos y nos vamos el, pipí o popis. Lo suficientemente alto como para que la gente empiece a mirarnos. Yo, no hace falta que hablemos de eso el, pipí o popis mami. Y, ahora todo el mundo nos mira, yo, podemos darnos prisa, por favor. Él, debe ser popis entonces. Me morí. Esto me recuerda un poco a cuando el hijo de mis amigos en la iglesia estaba súper emocionado diciéndome que la razón por la que llegaban tarde era porque su papá tenía diarrea, y se quedó en el inodoro por mucho tiempo. Mi hijo mayor tenía talento para golpearse con la cabeza en superficies duras. Se golpeó contra el marco de una puerta en preescolar cuando se cayó de un caballito salterín, y se hizo un enorme chichón en mitad de la frente. La gravedad hizo de las suyas, y la sangre del chichón le resbaló por la cara hasta dejarle los dos ojos morados. Pocos días después parecía que se había peleado a tres asaltos con Mike Tyson. Estaba en el aeropuerto con su tía, y su prima esperando a que la abuela bajara del avión. Una señora dijo, oh, tienes dos hijas preciosas. Él podría haber dicho, oh, esta es mi tía, o ella es mi prima. En lugar de eso, la miró tristemente con dos ojos negros y dijo, yo no pertenezco a esta gente, su tía sí se o, vas a hacer que me arresten. De mi hija de dos años en un baño, se dio cuenta de que tenía una mancha dentro de la ropa interior porque, a veces la regla hace eso. Du, pero me dijo, mamá, te hiciste caca en los calzones, y tuve que explicarle que no, no lo hice. Pero ella siguió con eso. Fue vergonzoso. En un baño público durante las fiestas navideñas, en el baño de mujeres hay fila para usar los retretes. Llevo a mi hija de dos años conmigo. Me levanto para tirar de la cadena y ella grita, hay rojo en el baño, mamá. Creo que es de tu trasero. Todos en la fila se reían cuando me fui. Estaba tan avergonzada, lol. No era mi hijo, sino mi sobrino. Mi madre, mi hermana mayor y yo estábamos comprando vestidos de novia para mi próxima boda, hace 15 años. El marido de mi hermana estaba trabajando, así que llevo a mi sobrino de tres años, que acabaría siendo mi portador del anillo. En la tienda de novias hay espejos por todas partes. Mientras las tres hablábamos del vestido que me estaba probando, nos dimos cuenta de que mi sobrino estaba demasiado callado. Miramos y estaba de espaldas a uno de los espejos, agachado, con los pantalones por los tobillos y mirándose a sí mismo. Me reí tanto que me eché a llorar, pero mi hermana estaba mortificada. Intentaba instalar la sillita de mi hijo en un asiento de avión cuando tenía. ¿Dos años y medio? Supongo que tenía dos años y medio. En fin, era un pequeñín. Lo había puesto en el asiento del pasillo mientras intentaba abrochar su sillita en el asiento de la ventana, y de repente oigo risas. Levanto la vista y me doy cuenta de que está de pie en el pasillo, con los pantalones bajados por sus piernecitas gordas, sacudiendo sus regordetas nalgas para las azafatas, que se están riendo a carcajadas. Era el funeral de mi abuelo y estábamos todos en la iglesia. Mi hijo llevaba casi una semana sin hacer popó. En medio de uno de los elogios, liberó una semana de popó en su pañal con el gas más estruendoso. Goteó por todas partes y cayó sobre mi marido, que lo tenía en brazos. Mi maravilloso marido lo sacó de la iglesia y lo limpió, y cuando terminó el funeral salí, y me encontré a mi hijo en pañales, y envuelto en una manta porque su ropa estaba empapada. Todo el mundo se rió, pero yo me mortifiqué un poco. Sin embargo, a mi abuelo le habría parecido divertidísimo, y probablemente se estaría riendo en el cielo. Esta es una historia que me contó mi madre sobre mí, cuando tenía cuatro años, me desperté en mitad de la noche y llegué a la sala, donde mi madre estaba viendo un documental sobre el edanismo. Uno de los temas que se tocaban era el acoso que sufrían. Mi madre lo tomó como un momento de enseñanza sobre la aceptación de las diferencias de los demás, y sobre el hecho de que nunca debería acosar a alguien por su aspecto, y menos por su estatura. Seis meses después, mi madre se ha olvidado por completo de esta interacción y está en la fila del supermercado, sosteniéndome en brazos. Me sujeta de tal manera que estoy de espaldas a ella. Siente que me inclino hacia adelante, y gira la cabeza justo a tiempo para verme con el dedo apuntando acusadoramente a la persona que está detrás de mí. Le digo, muy severamente y con autoridad si alguna vez te portas mal con un enano, te sacaré los sesos con un tenedor. Ella todavía no sabe de dónde saqué la idea de que uno puede sacarle los sesos a otro con un tenedor. Mientras esperábamos para inscribir a mi hija, seis años en ese momento, en la liga infantil, tuvimos esta conversación. Ella, estoy aburrida, quiero jugar un juego. Yo, ¿a qué quieres jugar? Ella, signo de exclamación abierta Race World. En inglés, race es carrera, pero también raza. Yo, ¿qué? Eso no es un juego, es algo muy malo. ¿Dónde has oído hablar de eso? Ella, lo jugamos en la escuela. Hacernos una carrera y tenemos una guerra. Yo, Race World significa otra cosa. Lo explicaré más tarde. Juguemos a otra cosa. Ella, no. Quiero jugar a Race World. Quiero jugar a Race World. Todos los padres me miraban como si fuera una especie de nazi. No ayudaba que tuviera la cabeza rapada. Un día, cuando mi hijo mayor tenía unos seis años, se levantó diciendo que estaba enfermo. Estaba aturdido y un poco acalorado, y se quejaba de que les cocía la garganta. Así que lo dejé en casa, y no fue a la escuela, y avisé de que estaba enferma en mi trabajo. Lo volví a acostar y me senté a jugar a un videojuego mientras el niño dormía. Hacia las 10 am, el niño no solo no se ha vuelto a dormir, sino que está dando saltos de alegría por toda la casa, así que decido que no está enfermo, y que tiene que ir a la escuela. Tardo unos 10 minutos en encontrar un punto de guardado. Guardo, lo visto y lo llevo. Cuando entramos en la oficina de la escuela, la recepcionista nos saluda y va a registrar al niño. Según el procedimiento, nos pregunta por qué mi hijo llega tarde a la escuela. Antes de que pueda abrir la boca, mi querido hijo dice, oh, llego tarde porque mamá estaba jugando videojuegos. No recuerdo los detalles de cómo intenté salvar la situación, pero recuerdo que la recepcionista no se lo creyó. Yo soy la niña en esta historia, pero según mi madre, cuando tenía unos 4 años, estaba súper emocionada por aprender a leer, y estaba en una fase de leer frases sencillas en voz alta dondequiera que iba. Siempre he tenido una voz fuerte y potente. Al parecer, mi padre me llevó al supermercado y, mientras esperaba en la fila de la caja y estaba sentada en el carrito, leí en voz alta de una revista, como sacarle más partido a tu hombre en la cama. ¿Qué significa eso, papi? Mi padre dijo que sintió como si la tienda se quedara en silencio, y todo el mundo se le quedara mirando, esperando a ver qué contestaba. Al final, dijo, es para mujeres que están cansadas de que sus maridos acaparen las mantas y quieren más cobija, buena salvada, papá. A mi hija de 18 meses se le salió una caca en el suelo del avión en el que viajábamos. En pleno vuelo. Y luego la esparció por toda la fila, a ella, a mí y a mi mujer. Para ser justos, su pañal se había deslizado parcialmente, y no nos dimos cuenta hasta que fue demasiado tarde. Ella estaba literalmente cubierta de meuda de cintura para abajo, y nosotros de rodillas para abajo antes de darnos cuenta de que había un problema. Fue rápido. Menos de 5 segundos y el daño ya estaba hecho. Fue horrible. Tuve que llevarla al lavabo de popa para limpiarla lo mejor que pude, pero había una fila enorme para los lavabos. Era como Moisés abriendo el mar rojo, yo sosteniendo a un niño lloroso, y cubierto de meuda con los brazos extendidos. La masa de gente literalmente se zambulló entre las filas para abrirme paso a mí y a mi engendro cubierto de meuda. Fue una escena horrible, sin duda, a la tripulación y a los pasajeros del vuelo 1788, lo siento de veras. Me disculpé entonces y seguiré disculpándome hasta el día de mi muerte. Fue la peor experiencia de vuelo para todos a bordo. En un ascensor con mi niña de 2 años, y entró el hombre más sexy que he visto. Solo nosotros 3 y yo con ella en brazos, ella agitó sus pestañas hacia él y dijo, mami se tiró un pedo yo en realidad no me tiré un gas, ella estaba tratando de ser encantadora y divertida. Gracias pequeña. Mi hijo, que entonces tenía 3 años, iba montado en el carrito de la compra de juguete que tienen en algunos supermercados, y mi mujer empujaba el carrito por el pasillo cuando nos encontramos con una señora mayor que bloqueaba momentáneamente el pasillo con su carrito mientras buscaba algo en un estante inferior. Nos paramos un segundo mientras la señora aparta su carrito con un no, lo siento y mi hijo golpea el volante de plástico con la mano y grita, quítate a la meuda, imbécil. Mi mujer me dio un largo, y merecido sermón sobre lo que digo delante de él mientras conduzco. En el funeral de mi madre, mi sobrino esperó al momento más tranquilo, y solemne antes de que comenzara el servicio, cuando el vicario estaba de pie junto al ataúd, para preguntar emocionada, ¿qué hay en la caja? Eso animó mucho el ambiente. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. ¡Gracias!